Música En un pueblo llamado Santa Rosa La batata más eso para empezar a piscar Por los planes que les gusta la perranta Acompañado de mujeres muy hermosas Que le tocan sus corredores favoritos La batata bien consigna la barra no empezar Correchina, bachina, guitarrista, mi compañero Y abacando para con mis dos plasteres Con el apoyo de los grandes que voy a disfrutar El guay está bien saturado por mujeres Pues saben que con los plebes a gusto la pasará En los caros siempre se andan a paseando Restos y botos para por el rato Arenales, presas, playas y mujeres También botellas de whisky para poderse ambientar Un saludo a todos los que están presentes ¡Vamos, Reque! ¡Uh! ¡El gol de la pelota! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.